mezcla maicena con hojas de menta este truco casero te va a encantar porque tu rostro se verá como de 15 años tu piel se pondrá reluciente y ya no tendrás más talones agrietados para la receta de hoy en una olla o cacerola pondremos aproximadamente 10 hojas de menta luego añadiremos 300 mililitros de agua lo taparemos y dejamos a fuego lento hasta que llegue a su punto de ebullición esta receta es fácil de hacer y lo que más te sorprenderá serán los resultados una vez haya hervido apagamos el fuego y de esto sólo vamos a necesitar el líquido el cual lo vamos a añadir en otro recipiente nuestro segundo ingrediente será dos cucharadas de almidón de maíz lo cual es sumamente importante para la receta de hoy lo vamos a mezclar bien hasta que no quede nada de grumos asegúrate de diluir bien el almidón de maíz ahora pondremos todo el líquido en una cacerola a fuego medio esto lo vamos a remover sin parar hasta que la mezcla se ponga espesa así de esta manera esta mezcla te va a sorprender porque dejará tu piel como la de un bebé actuando y eliminando células muertas de nuestra piel cuando esté así en este punto vamos a verter la mezcla en otro recipiente nuestro último ingrediente ahora será una cucharada pequeña de aceite de coco siendo el ingrediente activo para prevenir la piel reseca y maltratada regenerando tu piel y devolviéndole la suavidad a tus talones déjame saber desde qué país nos estás mirando para dejarte un saludo especial en nuestro próximo vídeo ahora en un recipiente como este puede ser también el de tu preferencia vamos a almacenar la receta preparada esto lo vamos a aplicar directamente en la piel afectada donde hay resequedad también elimina y combate las arrugas modo de uso esta mezcla lo puedes utilizar tres veces a la semana preferiblemente en la noche para que tenga un mayor efecto y masajear suavemente la piel hasta que haya absorbido la mezcla con sólo una pequeña porción es suficiente para hidratar y dar brillo a tu piel esta cantidad que hemos preparado puede durarte más de un mes quiero enviar un abrazo especial para el miss carrizo desde argentina y rose espinoza desde houston un abrazo a las dos esta receta no dará ninguna reacción a tu piel ya que es totalmente natural califique esta receta del 1 al 10 no olvides suscribirte a nuestro canal un millón de ideas para que te estén llegando todas las notificaciones cada vez que subamos un vídeo nos vemos en un próximo vídeo hasta luego y que dios les bendiga a todos